Encomienda al Señor tus caminos y confía en Él, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Con este mensaje, los miembros de la Policía Nacional buscan acercarse cada día más a nuestro Creador. Es por ello que se están llevando a cabo en diferentes puntos del país jornadas de oración e intercesión. El relevo generacional de nuestra institución policial conlleva directamente estar más cerca y ponernos en las manos de nuestro Creador del Universo. Y hoy más que nunca la Policía Nacional, este miércoles, a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, dos horas, continuas. Estamos en una jornada de adoración y asimismo lo que conlleva a la intercesión para que Él, de una u otra manera, nos bendiga en todas nuestras actividades. Pedir la paz por nuestra querida Honduras, evitar que en los barrios y colonias de nuestra querida Honduras se sigan suscitando hechos lamentables en contra de la población honrada de nuestro país. Y no obstante, es directamente lo que tenemos que tener como esa bendición de nuestro Creador y redimirnos ante Él para que, humillados cada uno de nosotros como parte de esta nueva institución policial, tengamos que sin Él no somos nada. Para Noticieles informó Eddie Andino.